El poema de un turno masado, ¿vale? Chorra donde los haya, ahora voy a explicar por qué. Vamos a contarles esas cosas. Caminante no hay, digo, caminante son tus huellas. Ocho. El camino y, ni, camino y, camino y, el camino y nada más. Tienes siete, pero como terminan agudas, se les suma una. Caminante no hay, camino, ocho. Se hace camino al andar. Siete más una, porque terminan agudas, ocho. Al andar se hace el camino, ocho. Y al volver la vista atrás. Siete más uno. José Luis, que sea. ¿Cómo? Al andar se hace. También. También. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Se ha de volver a pisar. Siete más uno. Caminante no hay, camino. Si no esté las en la mar. Siete más uno. A ver, ¿cómo es la rima? Pues aquí la rima es azonante, bueno, se repite en todas las letras. Y además, solo riman los versos pares. Huella y camino no tienen nada que ver. ¿Vale? Rima más con andar. Solo rima la A. Y que son agudas. Si no fueran agudas, tendríamos un problema. Las de O, ¿qué se pone? Minúscula, mayúscula, mayúscula, ¿no? Minúscula. Ya está, Rocío, ya está. No me peguen. Pero no sería la rima, ¿no? No. Porque camino es azonante, ¿no? No. Y camino es azonante. Sí, pero no. Porque ya las otras no riman. Tienen que rimar siempre, los pares o los impares. Esto de rima azonante. A mí me decía, azonante es los pares. Quedan libres los impares. Arte menor, ¿no? Otro sílabo. Y ya está. Vamos a ver. Antonio Masado. No, ¿vale? Caminante no hay camino. No, sí hay camino. Vamos a ver. Antonio Masado. Primaria. Eso. Eso. Basillerato tecnológico. Una ingeniería. A trabajar la NASA. Ese es el camino, Masado. ¿Vale? Y esto de que no hay camino es para gente que no lo tiene claro. ¿Cómo que no hay camino? Esto es como decir que tú no eres dueño de tu destino. Claro que lo eres. Tú haces lo que quieras. La ley número 34. Yo hago lo que quiero cuando quiero y como me da la gana. ¿Vale, Antonio Masado? Él dice, caminantes son tus huellas el camino. O sea que no hay camino. Tú lo haces con tus huellas. Y por donde tú vas andando, tú vas dejando el camino que vas recorriendo. Que perdonas, no. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Mentira. Porque tú cometes el mismo error siete veces hasta que te enteras y ya lo arreglas. Y a veces ni eso. Caminantes no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Las estelas en la mar cuánto duran? Muy poco. Pues viene una hora y se las lleva. Pues nuestra vida es como eso. Estelas en la mar. Si no hace una ingeniería. Pues hace una ingeniería y cambia el mundo. Pero este no iba para ingeniero, está claro. Se quedó en lo que se quedó. Un escritor. Un taletra ahí, un poemita. Ay, qué bonito, pero... Luego pasa lo que pasa. Antonio Masado, mal. Muy mal. Su vida fue así, pero no tiene por qué ser así. Este poema que lo den en la educación, a lo mejor lo tienen que prohibir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video